Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Necesitas unas palabras que te den ánimo? ¿Te gustaría escuchar una historia que estoy seguro que aumentará tu fe? Pues bienvenido, llegaste al lugar indicado. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Porque quiero invitarte a que si tú tienes un testimonio, Dios se ha manifestado en tu vida y te ha dado una nueva oportunidad, pues te exhorto a que compartas con nosotros esa bonita historia que tienes aquí guardada. Mi hermano, mi hermana, ese testimonio que Dios te ha regalado no es para que lo pusieras en un cajón y lo encerraras, es para que hablaras. La presencia de Dios en tu vida se ha dado para que tú le digas a miles de personas que Dios está vivo y que hay una esperanza. Hay personas que están esperando tus palabras, que están esperando escuchar que Dios realmente se ha manifestado en una persona, y esa personita eres tú. Habla, comparte con nosotros ese testimonio. En este momento, estás viendo en la pantalla los números de teléfono de canal de testimonio. Háblanos, mándanos un mensaje de texto, y dinos, mi nombre es tal, soy de tal parte, y quiero dar mi testimonio. Mándanos ese mensaje a cualquiera de estos dos números que estás viendo en pantalla, y nosotros te devolveremos la llamada. Bueno, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. ¿Estás listo para escuchar una historia de poder y de fe donde Dios ha hecho grandes cosas? Pues, acomódate, porque en este momento comenzamos. Hola, mis queridos hermanos, pues estamos ya muy contentos aquí una vez más con otro testimonio, y en esta ocasión es un testimonio que nos llega directamente desde Arizona. Y tengo en este momento en la vía telefónica a mi hermanito Benjamín. ¿Cómo está mi hermano Benjamín? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, mi hermano, qué bueno que está bien. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Sí, yo me llamo Benjamín Guzmán y estoy llamando desde Phoenix, Arizona. Pues yo soy originario, digamos que nací aquí en Estados Unidos, pero me crié en México hasta los 18 años. Entonces, digamos que soy un poquito de México y un poquito de aquí. Muy bien, hermano. ¿Cuántos hermanos tiene? Son dos hermanos, un hermano y una hermana, sí. Perfecto, muy bien, hermano. Pues ahora sí, vamos a pedirle que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Benjamín antes de conocer a Jesús? ¿Y cómo es que usted llega a los pies de Cristo? Adelante, mi hermano. Sí, sí, sí. Mire, pues yo quiero compartir mi testimonio de cómo Dios, Padre, Jesucristo y Espíritu Santo han transformado mi vida y la de mi familia también. Bien, quisiera empezar por platicar cómo fueron los inicios de una vida de violencia, hacia dónde me llevaron y cómo poco a poco con la ayuda de Jesucristo he podido alcanzar un poco de tranquilidad y calma en mi vida y en mi hogar. Pues, como le comentaba, yo nací en Estados Unidos, pero me crié en México. Desde temprana edad fui muy rebelde y por lo mismo mi papá me golpeaba, creo que a mí más que a mis otros hermanos. A los 18 años, pues, me vine a los Estados Unidos y logré entrar al high school en Nueva York. En ese tiempo, pues, gracias a Dios me pude venir con papeles. Pues, pues, los papeles que yo tenía de cuando yo nací aquí, pues, no se vencieron. Yo pude entrar, pues, legalmente, gracias a Dios. En esa high school era un ambiente agresivo y yo sentía, seguía pensando que la violencia era una manera de arreglar las cosas. Ahí un día me topé con un muchacho ecuatoriano con el que me peleé y, pues, ahora sí que en lenguaje vulgar, pues, pues, me rompió, me rompió la boca. Y, este, a pesar de todo eso, o a partir de todo eso, mejor dicho, empecé a tener algunos resentimientos. Quería sentirme fuerte, quería sentirme respetado. Tenía otros resentimientos también. Por ejemplo, de que mis amigos, pues, muchos habían podido estudiar una carrera y yo no. Aparte de eso, también, pues, habían pensamientos rebeldes acerca de Dios. Pensé que Él me había puesto en este mundo, o para qué me había puesto si no tenía oficio ni beneficio. Me parecía que el mundo era un lugar feo y que lo mejor era ayudar a destruir a esta creación tan imperfecta como yo la veía. Y qué mejor manera, sino que, estando en el ejército, me da mucha vergüenza admitir y decir todo esto, especialmente, pues, en público. Me da vergüenza admitir esos pensamientos tan equivocados que alguna vez llegué a tener. Ahora sé muy bien que, en realidad, la vida es como uno la quiera ver. A veces es como el vaso, si uno lo quiere ver medio lleno, lo puede ver lleno. Y si uno lo quiere ver vacío, pues, también lo puede ver de esa manera. Pero yo sé que muchos jóvenes que tal vez están escuchando y que han tenido pensamientos parecidos y que no se atreven a contar a nadie, pues, obviamente, es un poquito vergonzoso. Y yo estoy hablando de esos jóvenes, por ejemplo, que se ven maravillados por las armas, de todos esos jóvenes que algunas veces juegan los videojuegos y creen que todo eso, pues, es algo, pues, muy agradable, el estar, este, disparando y destruyendo cosas por medio de los videojuegos. A esos muchachos, pues, me refiero. Cuando yo estuve en el ejército, a mí me mandaron a dos guerras. Primero fui a Irak y después fui a Afganistán. Cuando estuve en el ejército, yo estaba tan necio, creyendo que todo era, pues, que era un orgullo servir a la patria. Después de que salí, pues, algunos de mis compañeros en el trabajo, pues, a veces se burlaban diciendo que solamente había sido un títere del gobierno y que las grandes compañías se benefician del sudor y la sangre de muchos jóvenes por causa del petróleo, del gas natural, otros beneficios. Y, pues, yo no quería admitir que tal vez ellos tenían la razón. Ahora me pongo a recapacitar y me doy cuenta que que algunas cosas, pues, tal vez no son como yo las pensé o como yo las veía en ese momento. Tal vez en ese momento yo me sentía fuerte, me sentía, pues, lleno de salud, pues, hacía mucho ejercicio. Pero, pues, ahora me doy cuenta que el exceso de ejercicio me trajo algunos problemas como dolores de espalda, dolores de rodillas y algunas otras cosas que nadie te cuenta antes de entrar. Antes de entrar ahí y mucho menos, pues, va a aparecer en los comerciales de televisión. Muchos de los cánticos, de los que les llaman cadences y la manera de deshumanizar al soldado, pues, pueden traer problemas psicológicos en el futuro que nadie cuenta. Todavía recuerdo que cuando yo estuve en el ejército yo quería hacer lo que ellos predican tanto que es ser un lean and mean fighting machine que es, pues, en español, pues, es como es una máquina muscular de pelea. Durante el tiempo en la guerra, pues, vi morteros, rockets, bombas, balazos casi todos los días. A pesar de, pues, las muertes que eran, pues, también regulares. A los 22 años de edad, pues, yo era muy tonto, tal vez. No sé cómo ya. Como para saber de qué manera todo esto me iba a afectar en el futuro. Ahora tengo 40 años y mi cuerpo se acuerda de todo el maltrato al que yo lo expuse. Ahora comprendo algunas de las cosas que están en la Biblia. Cuando la leo, comprendo un poco lo que dice el apóstol Pablo. Tu cuerpo es un templo para el espíritu. Quiere decir que debemos de tratar al cuerpo de uno con respeto, con mucho respeto. Varias veces brinqué de los aeroplanos en paracaídas. Varias veces corría más de 40 minutos al día para estar en forma, para estar fuerte, para sentirme fuerte. Y ahora, pues, mi cuerpo me está pasando la factura. No quisiera dar una mala impresión del ejército como si estuviera tan mal. Pues, no todo es tan mal así como parece. Entonces, después de que yo salí, pues, tomé el GI Bill. Y, pues, con eso pagué mi educación de la universidad. Pude tener un título universitario. Solamente quisiera, pues, mencionar, pues, la otra cara de la moneda, ¿no? De la que la gente casi no habla, de la que no se habla. Y, pues, en el último año de la universidad, fui a México a visitar a mis papás y conocí a mi esposa. Me enamoré de ella sin saber lo que realmente era el amor. Sé que la manera en que lo digo, pues, casi no tiene sentido, ¿verdad? Pues, ¿cómo se va a enamorar uno sin saber qué es el amor? Pero lo que quiero dar a entender o lo que quiero decir es de que, pues, pensé que era amor verdadero. Pero al principio, pues, es difícil, especialmente cuando uno está joven. El amor verdadero sí lo descubrí con ella y con mi hija, pero fue después de algunos tropiezos. Antes de que naciera mi hija y mi esposa, perdón, antes de que naciera mi hija, pues, mi esposa y yo discutíamos y había abuso verbal de ambas partes. Después de que nació mi hija, traté de no tener discusiones con mi esposa y muchas veces prefería mejor, mejor no hablar con ella, mejor evitarla para no tener tantas discusiones. Hubo una etapa en que, pues, yo no le dirigía tanto la palabra, que ni siquiera nos dábamos los buenos días por la mañana. Y, pues, esto fue un error, fue un error grande que nos trajo muchos problemas porque al no comunicarnos, pues, había momentos en los que estallábamos. Cuando algo nos colmaba la paciencia, pues, pues, por el hecho de que no nos comunicábamos, no nos entendíamos. Y cuando algo, pues, en realidad nos molestaba demasiado, pues, era como algo como una, pues, sí, algo como una bomba, pues, que estallaba, que dejábamos esperar hasta último minuto. Así seguimos hasta que un día ella llegó reclamándome algo con mucha frustración y yo no reaccioné bien, perdí la calma y llegamos a la violencia doméstica. Pasé algunos días en la cárcel y cuando salí, algunas cosas cambiaron, eran diferentes. Ahora, hasta ahora no logro entender bien qué es lo que pasó. Cuando estuve ahí, pues, le pedí a Dios que, le pedí a Jesucristo que me ayudara a cambiar, a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre y salí. Sí, pero, como le digo, me sucedió algo extraño, parecido a lo que le pasó a la mujer samaritana cerca del pozo de agua cuando se encontró a Jesús. Jesús le dijo algo que solamente ella sabía y ella se quedó sorprendida. Creo que fue algo así de que llamara a su esposo y ella le dijo que no tenía esposo. Él le dijo, sí, tienes razón, tú has estado con cinco hombres y ahora, con el que estás ahora no es tu esposo. Y ella, pues, se dio cuenta de que él era una persona especial. En un momento ella le dijo, he encontrado al Mesías, él sabe todo de mi vida. Así me pasó a mí. Digamos que algunas cosas de las que yo traía dentro de mí empezaron como a salir y me di cuenta, pues, de la situación en la que yo estaba. Me empecé a llenar de una culpa tan grande que duró mucho tiempo. Era como un examen de conciencia del cual yo no podía escapar. Pues, justo cuando yo me había propuesto a cambiar y a ser un mejor esposo. Y también me había propuesto a ser un mejor padre cuando Jesucristo me mostró, pues, en realidad, en qué estado se encontraba mi alma, mi corazón. Me di cuenta de que en esa etapa de mi vida, pues, yo era incapaz de amar verdaderamente. Y digo que yo pienso que era incapaz de amar verdaderamente porque no era ni siquiera capaz de pedirle perdón a mi esposa de corazón. No era capaz de tener paciencia. No conocía lo que eran los frutos del Espíritu Santo. Pues, en ese entonces, aunque yo estaba realmente arrepentido, mi corazón había quedado tan manchado por tanto rencor de muchos años, por tantas heridas. Tantas heridas de la vida, tantas heridas que yo mismo le había hecho o con insultos a mi esposa. Y yo no comprendía que algo que me llevó a mí muchos años en manchar, pues, no se podía limpiar inmediatamente en un solo día de arrepentimiento. Tuvo que pasar algo de tiempo y mucho esfuerzo. Pienso que el cuerpo, la mente y el alma son templo del Espíritu Santo. Y yo, pues, había manchado ese templo. En mi hogar estaba lejos de Dios y había muchísimo, muchísimo que reparar. Empecé por querer estudiar la Biblia un poco, cambiando mi mirada, evitando imágenes lujuriosas, videos de violencia. Después me propuse cambiar mi manera de hablar, evitando groserías, evitando palabras violentas. Cuidando mucho mi lenguaje, especialmente, pues, en casa. Después empezamos a leer la Biblia, como yo lo había dicho. Ir a misa los domingos, como familia, todo. Y, pues, todo esto, pues, no fue inmediato. Fue un proceso, ha sido un proceso de casi más de tres años. Pues, quiero recalcar esto, porque, pues, mucha gente tal vez piensa que cuando le piden a Dios que cambie su vida, pues, que las cosas van a ocurrir como por arte de magia. Y, pues, por lo menos en mi situación no fue así. Yo sé que tal vez Dios tiene el poder de cambiar las cosas inmediatamente si Él quiere, pero en mi situación, pues, fue un proceso. Durante esos tres años volví a cometer algunos errores y alejarme de Dios de vez en cuando. En vez, una vez me lastimé el tobillo tan mal que no pude caminar por casi tres semanas. Mi esposa me cuidó todo ese tiempo, a pesar de los insultos y humillaciones del pasado. Poco después, me contagié de COVID y fue una de las etapas más duras de mi vida. Mi esposa me cuidó todo ese tiempo, a pesar de los insultos y humillaciones. En ese entonces, pues, en realidad empecé a recapacitar. Le pedí perdón desde lo más profundo de mi corazón y con lágrimas en mis ojos. Por todo, por todo, por todo, por todo lo que yo le había hecho, por todo lo, por todo lo que yo había causado, me, después de, después de haberle pedido perdón y, 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 y de llorar, todo lo que tenía que, que llorar, sí sentí como que algo en mí cambió, como, como, como si, como si un peso se hubiera ido de, de, de mi vida. Como si, como si ese templo estuviera un poquito más limpio de la condición en la que estaba. Empecé a aprender que lo que realmente es el amor, el pedir perdón, el perdonar, la comprensión y la paciencia que yo no tuve con ella. Ella, ella, ella sí la supo tener conmigo cuando estuve aislado en, en ese clóset, por casi un mes. Desde, desde, desde entonces, pues, tengo la costumbre de pedirle perdón por cada discusión que tenemos, aunque yo sé que, pues, eso no es suficiente. Eh, quiero y, 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 y me propongo en no volver a cometer los mismos errores y, pues, me siento mal a veces por, por volver a caer en los mismos errores porque siempre me propongo no, no hablar, no levantarle la voz, no hablar feo y, y a veces, pues, ocurren las cosas, pero, pero poco a poco, pues, hemos mejorado. Jesús, 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 nuestro, nuestro Señor nos enseña que nos amemos los unos a los otros y, por mucho tiempo, pues, yo no comprendí, no comprendía eso y, de hecho, me parecían como puras curselerías, como cosas, pues, que solamente algunas personas creían, pero que en la vida real no, no era así, pero cuando, cuando pasó todo esto, pues, me di cuenta que mi esposa, pues, me regaló una hija, que es lo más hermoso que yo conozco y, y empecé a conocer, pues, lo que es, lo que es el amor. Señor, quisiera yo, ahora que mi hija pudiera ver en mí los frutos del Espíritu Santo y, y por eso mismo busco hacerlo, lo bueno, tratar de ser el mejor padre, busco poder tener la paz interior, que, que sobrepasa todo entendimiento humano. Sé que Jesús empezó algo en mi vida, sé que está trabajando nuestra vida y estoy seguro que, que va a completar su obra en mi hogar con mucha bondad. Pues, miles de cristianos profesan que Dios es amor, que Dios nos ama, que quiere lo mejor para nosotros en este mundo y después, miles de seguidores en este mundo han tenido una experiencia con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, miles de creyentes. No pueden estar equivocados. Yo creo que, yo creo que Dios puede hacer esas obras que nosotros le pedimos. Pues, espero que este testimonio sirva para, para muchas personas, para aquellos jóvenes que, que, pues, están queriendo decidir una carrera, qué hacer con su vida. Puedan saber escoger una carrera que glorifique a Dios, no una carrera que, que empeore la condición de este mundo. Que muchos jóvenes que piensan de la misma manera que, que yo pensaba, sepan que todos necesitamos la protección de Dios. Todos necesitamos la protección de Dios y para poder recibir su protección, pues, tenemos que ser agradables ante sus ojos. Aunque este mundo, aunque este mundo no nos parezca tan perfecto, si queremos ser agradables ante los ojos de Dios, pues, tenemos que esforzarnos en extender su reino en este mundo, en vez de, en vez de destruirlo o empeorarlo. También espero que este testimonio sirva para muchas parejas que viven discutiendo. Quisiera darles, decirles que Dios puede cambiar su matrimonio, pero que no, no hay que dejarle todo el trabajo a Dios. Uno tiene que poner mucho de su parte, muchísimo de su parte, pues, Dios puede cambiar un matrimonio por sí mismo, si Él lo quiere, pero tal vez la manera en la que Él lo haga, pues, no sea de la manera que nosotros nos imaginamos y puede que duele un poco. Es mejor uno, es mejor uno hacer el esfuerzo desde un principio, lo mejor, lo mejor que uno pueda. Pues, así como yo me tuve que lastimar el tobillo y me tuve que contagiar de COVID para reconocer lo tanto que necesita mi esposa y lo tanto que ella me ama, pues, así, entonces, tuve que obrar Dios para que yo me diera cuenta de, de, de mis errores y que me diera cuenta también de, de, del tremendo tesoro que Él había puesto en mi camino, que es, este, pues, que es mi esposa y mi hija. Y, pues, es en realidad todo lo que, lo que tengo que compartir a Jesucristo, pues, en ti confío, sáname, sáname hogar, según tu voluntad, gracias. Hermano, yo tengo una pregunta para usted. Cuando usted estaba en el ejército, cuando estaba ahí en el ejército, ¿qué había en su corazón? ¿Cómo se sentía? ¿Qué buscaba? ¿Qué, qué, qué, qué había dentro de su corazón? ¿Qué pensamientos tenía? Pues, había como pensamientos de, de desobligación conmigo mismo, pues, uno tiene la obligación de amarse, ¿verdad? Y cuidarse todo el tiempo. Eso es la obligación de uno. Y, pues, en realidad, yo estuve, especialmente en Irak, pues, algunas veces ya no me importaba si, si me pasaba algo, pues, a veces me sentía solo y, pues, sí, me sentía, sentía como, como que me hacía falta, pues, eso, pues, que es la presencia de Dios y, y en realidad, no me importaba mucho si me pasaba algo. Sí, sí sentía un poco de, 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 de rencor, sentía mucho, mucho rencor en mi corazón en, en ese tiempo cuando estuve en, en la guerra, en Irak, en Afganistán, mucho rencor. Era como, como si yo me hubiera transformado en, en algo que, que no es, pues, un ser humano, es, es como una máquina nada más, como una máquina para, una máquina para pelear. Y, pues, eso es, este, pues, es algo tremendo porque necesitamos ser, necesitamos tener a, a Dios en nuestro corazón, necesitamos sentir lo que es el amor, a, de Dios para, para poder, para poder estar vivos, pues, para poder, para poder ser, seres humanos. Usted, usted, usted que estuvo ahí, hermano, le pregunto esto porque hay muchas madres, hay muchos padres que tienen a sus hijos en el ejército y no se imaginan lo que ellos sufren, lo que ellos piensan. ¿Qué vio en los demás compañeros de usted? ¿Qué había en sus caras? ¿Qué, qué alcanzó a percibir en, en sus compañeros? Pues, en, en, en ese, en ese entonces, en ese entonces, en ese entonces, eh, es un ambiente como de compañerismo, ah, verdad, cuando uno está ahí, pues, se siente fuerte, se siente fuerte, es algo, es algo muy extraño, es algo difícil de explicar porque, ah, ahora yo me doy cuenta porque estoy más grande, más maduro, pero en ese entonces, pues, tenía yo 22, 22, 23 años, sentía que, sentía que yo podía hacer todo, 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 todo lo que yo quisiera, eh, el ambiente y la mirada de los otros compañeros, pues, eh, cuando uno hace bastante ejercicio, se siente su estado de ánimo, es, este, es alto, este, la autoestima es alto, ah, hay muchos que entran y con sobrepeso y pierden el peso y, y el estado de ánimo, pues, es, es, es alto, es, 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 este, 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 se sienten muy, muy confiados, pero, pero a veces es el peligro de sentirse muy fuerte y muy, muy confiado, que uno se desapega de Dios, uno siente que no necesita Dios, uno siente que no necesita nadie más, que uno es autosuficiente, que uno puede lograr todo, todo lo que uno quiera, y, y, pues, ese es el, el, el peligro, verdad, que uno se puede desapegar de, se puede desapegar de Dios. ¿Hubo alguna vez en sus experiencias que tuvo, hermano, un momento en donde usted estuvo en peligro y que ahora reflexiona y dice, Dios mío, pues, estuviste ahí? ¿Usted se acuerda de algún momento? Sí, 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 hubieron varias veces, este, una vez yo estaba arriba de lo que le llaman el Home B, yo estaba manejando lo que le llaman el Torret, que es, este, como, es, pues, es, 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 es la parte de arriba de donde está la, se llama el, el, el M249, que es una, una ametralladora, una ametralladora, ah, exactamente, ajá, como una ametralladora, exactamente, yo estaba ahí, y, pues, este, me acuerdo que un carro venía manejando rápido, del sentido contrario, y nosotros quisimos pasarnos la calle, nos golpeó el carro, se volteó el Home B, y, pues, eh, milagrosamente, eh, yo salí ileso, porque si a mí me hubiera caído, es como un, este, es un escudo protector que lo protege uno de las balas, si ese, el, el Home B se dio vuelta completamente, o sea, que cayó, me hubiera caído a mí encima, me hubiera aplastado, y ese escudo, pues, me hubiera, tal vez, este, cortado, pues, el cuerpo, y, y, pues, yo no sé cómo, cómo salí de ahí, este, ileso, la única explicación es que, pues, mi madrecita, mi madrecita que en paz descanse, todo ese tiempo, estuvo haciendo oración, por mí, con mi hermana, perdón, y creo que es lo que mantuvo seguro. Muy bien, muy bien, si gusta tomar un poquito de agua, estamos escuchando el testimonio de nuestro hermano Benjamín, todo lo que viven, los jóvenes, lo que viven, eh, la juventud, en el, en el momento que deciden servir, pues, en el ejército, ¿verdad? Hermano, ¿le tocó despedir a algunos de sus compañeros alguna vez? Sí, eh, no, no algún compañero muy, este, cercano, pero, este, era un capitán que llevaba 20 años, ya estaba a punto de, de retirarse, ya estaba a punto de, de salirse, y, pues, este, nos hablaba de su familia, y de cómo lo esperaban, y, como tenía tantos ánimos para regresar, y, pues, le tocó a él, este, pues, sí, le tocó dejar, dejar todo allá en, eso fue en Afganistán, y, pues, fue, fue, fue un, un poquito duro, pero, eh, como le cuento, uno, uno trata de, 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 de deshumanizarse, digamos que uno mismo, eh, como si uno fuera una máquina nada más, tratar de dejar los, los sentimientos, porque, pues, eh, a veces, uno piensa que los sentimientos, eh, le estorban a uno, pues, cuando, cuando uno está ahí, sí, eso es la manera que uno trata de, 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 de pensar y desapegarse, desapegarse de todo lo que está pasando, pero, pues, ahora me doy cuenta que, pues, es, es, es un peligro, porque, eh, pues, uno necesita, necesita poder tener esos sentimientos, y expresarse, y, y, y pedir perdón, y, pues, sí, es, es lo que uno necesita para poder ser un ser humano. Amén. Hermano, cuéntenos el momento que usted considera el momento exacto donde Dios le habló a su corazón pidiéndole que tenía que cambiar, ¿dónde fue donde sintió esa presencia de Dios y empezó a hacer su cambio? ¿Dónde fue una oración? ¿Fue en la misa? ¿Dónde fue? Pues, fue, yo creo que fue cuando estuve en la, en la cárcel que yo, pues, fue, fue muy horrible, este, yo le pedí mucho a, a Dios, le pedí a Jesucristo que, pues, me ayudara a salir de ahí, que me ayudara a cambiar, que, que yo me arrepentía, me arrepentía completamente de, de todo lo que, lo que había hecho, y, y, pues, yo creo que ahí fue exactamente donde, donde Jesucristo, le digo que hizo un llamado de, de alguna manera, este, muy, muy extraña, porque no, o sea, no voy a decir que se apareció, o no voy a decir que, que me habló con palabras, ah, como nosotros estamos platicando, sino que, en mi mente, en mi mente, en mi mente, me, me dio a, me dio a saber de que yo, mi corazón no estaba bien, mi corazón estaba, estaba, pues, tal vez, contaminado, tal vez, y yo tenía que limpiarlo, y, 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 y ahí es donde yo, digamos, que, digamos, que escuché, pues, ese llamado de, de Jesucristo, de que tenía que hacer algo, tenía que hacer algo para cambiar. Amén, hermano Benjamín. Bueno, para terminar, me gustaría que, este, usted le dijera unas palabras a todos los padres, especialmente, que tienen a sus hijos en el ejército, y, que usted les diera un consejo, que necesita un hijo en el ejército, de un padre, o de una madre, que está esperando. Sí, pues, eh, la comunicación, eh, más que nada, a muchos jóvenes que estaban ahí, recibían cartas de sus papás, eh, de sus familiares, de sus seres queridos, y, pues, eh, yo me acuerdo que a mí me, me dolió mucho, porque, pues, eh, mi mamá, a pesar de que ella hacía mucha oración por mí, pues, eh, eh, no, casi no, yo no recibía cartas de ella, Entonces, este, me, me sentía, pues, muy, muy solo, porque los demás muchachos sí recibían cartas, y, y, pues, eso, eso lo motiva a uno demasiado. Eh, sé que ahorita es un poquito diferente, ah, no teníamos tanto acceso, ah, a internet, y ahora, pues, los muchachos que están en otro, en otros lugares, ah, especialmente si están en, en, en otras bases militares, como en Alemania, o en Italia, o, o, que estén en, en lo que le llaman overseas, ah, pues, tienen mucho acceso al, al internet. Entonces, es una manera que uno puede dar el apoyo a sus hijos, escribiéndoles, ah, diciéndoles lo, lo importante que son, y, y, pues, ah, decirles simplemente que cuiden mucho su mente y sus pensamientos, porque el, lo que es el, el ejército, pues, algunas veces utiliza algunas cosas que, que si el, el joven no pone atención, pueden, pueden, pueden llegar a, 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 ¿cómo se dice?, a corromper, a corromper su corazón, a corromper su, 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 su alma, ¿verdad? Hay algunas cosas que, que, que cantan, por decir, ah, hay un, que se llama, que, que, que habla de kill, 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 que matar, y matar, y, y, pues, son cosas, son cosas tremendas, que si uno no, no, no cuida, no cuida su mente, no cuida su corazón, pues, pueden llegar a afectarlo, y, y, pues, hablar con ellos, y decirles que, 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 que se apeguen, que se acerquen a Dios, que confíen en el Espíritu Santo, eh, se puede confiar en el Espíritu Santo, yo sé, yo sé que el Espíritu Santo nunca, nunca nos va a defraudar. Amén, gloria a Dios, pues, hermano Benjamín, queremos agradecerle su valentía, usted fue valiente en el gobierno, pero ahora es más valiente por hablar de las grandezas del Señor, mi hermano, muchas gracias, hermano Benjamín. Muchas, no, muchas gracias a ustedes. Pues, que Dios lo bendiga, mi hermano, gracias por este precioso testimonio. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente, muy edificante, compártelo, porque más de uno, una madre, un padre, va a necesitar estas palabras, para que oren por sus hijos. Gracias por estar en el canal de Testimonio, y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.